Conoces la historia, pero ahora conocerás la verdadera historia. Maléfica, la historia jamás contada, 20 actores en escena, Teatro Metropolitano Orizaba, viernes 19 de diciembre, dos funciones, 4 y 6 de la tarde, boletos en taquilla y venda de boletos en vinos y licores Prisa, informes al 137-0264, Maléfica, el musical. Gracias.